¡Suscríbete al canal! Después de como una semana o así más o menos Y no estoy muy cómodo ya ahora Llevo tiempo sin jugar y lo que me provoca esto es de estar cambiando de armas continuamente Porque no me siento cómodo con ninguna O sea, tendré que volver a comenzar y todo Para ver si me acostumbro a alguna ya Tengo un aim penoso ya por eso La batería al mando y todo y se me acaba Y bueno, no he subido vídeo porque no he tenido tiempo de subir ninguno Y bueno Buah, que mal estoy Y tampoco porque no me apetecía mucho Ya que ocupa tiempo y las partidas, por ejemplo, en otros juegos tampoco me salían bien Quería haber subido alguna carrera de GTA Pero no me gustaban como quedaban las carreras O sea, no me gustaba el vídeo en sí Porque las carreras estaban chulas y tal Han sido de las nuevas De esas del RocketVoltic Y bueno Digo, voy a grabar alguna Pero es que no me ha quedado ninguna carrera Me ha quedado chula ni nada Digo, pues mejor no las subo Y aparte que Si me iba la pinza a la hora de hablar y todo Y no me gustaba como quedaban las cosas Y bueno Y digo, voy a grabarme ahora una partidita A ver como Ese hombre A ver como me queda Y veo que me he metido en una partida Está empezada Y el aim que tengo es penosísimo Con la M8 Pero, 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 penosísimo No puede ser Vale, se ha metido dentro de la casa ¿No vendrá para mí? Pues no, no vendrá para mí Ese hombre ha muerto 5-5 Esta partida ha sido un poco rara Voy a intentar a ver jugar otra Y a ver que tal queda Hasta, bueno Hasta la próxima y decir Hasta la siguiente partida Bueno, bueno Siguiente partida del día La llevo como 5 minutos de reloj Buscando partida Y bueno Voy a jugar esta Esta gente Está ahí por medio Y a ver que tal Queda esta A ver que tal Queda esta Segunda partida Porque La primera Estaba empezada Ya, ya la habréis visto Estaba empezada Tenían ahí Un núcleo de energía Y tenían Unas torretas Y tenían de todo Y Como que Como que no Digo, vamos a jugar otra partida Madre mía Que triple Que buenas A triple No, no puede ser Ah, vale Si hombre Había respawneado ahí O llevaba rato No sé No tengo ni idea Bueno No sé si me voy a sacar rachas Porque ya he dicho En la primera partida Del día Que Estoy muy mal Y estoy muy mal Hay cosas que no entiendo Cómo las puedo fallar Son cosas muy absurdas Que no entiendo Cómo puedo fallar Según qué cosas Y bueno ¡Hola! Vaya tirago Un poco falso Pero ha sido un tirago Que me he llevado De parte de este hombre Uy Ahora hay el carroñero Ya que lo podía coger Digo, lo acabo de coger Ahí está esa doble Madre mía Con las dobles Son los imparables ¿Dónde está? Ahí está No No No, 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 no Uf Me ha hecho como un poco De bodyblock Y como haya alguien aquí Voy a pillar Fijo Pero fijo Fijo No No puede ser He intentado sacarme el espectro Pero me ha salido un poco fail El espectro este De las narices Otra vez con el bodyblock Por eso no No hay este juego Por eso Porque la gente No sé por qué Siempre le da por hacer bodyblock Uy Qué mal he entrado Me he matado con la KN Una partida buena En plan Sacarme rachas No sé si Lo voy a conseguir No sé si lo voy a conseguir hacer Sacarme alguna racha Porque No quiero ser repetitivo Que ya lo he dicho El por qué Es una excusa Un poco mala Pero es que También es verdad Llevo tiempo Sin jugar a Call of Duty He estado buscando Partidas de GTA Para subir Que por cierto Tengo que subir alguna No tengo Ahora mismo No tengo muchos Suscriptores No me quiero emocionar Ahora en subir partidas Ni todo el rollo este Pero No sé Me molaría esto De que funcionase Y tal Y bueno Y poder llegar a jugar Con suscriptores Y todo el rollo este Para alegrar Ostras Qué mal Para alegrar así A la gente Porque No sé Le mola a la gente Este jugar con gente así Que sea conocida Yo por ejemplo No soy conocido Acabo de empezar A hacer nada O sea No No tengo por qué Buscar nada Y Bueno No sé Es que no sé Que no sé más Qué decir Es que Es como intentar Emocionarme Cuando no tengo nada O sea Acabo de empezar Hay gente Que no lo entiendo Que Acaba de empezar Ahora mismo Y que tiene más Suscriptores Es que yo Que ser Y eso Son cosas Que por ejemplo No lo veo No sé Si usan bots Y no No sé Pero a mí Desde luego Que no me gusta Y me gusta ir Vaya colateral Me gusta ir limpio En plan Yo que sé Ganarme los suscriptores Y cosas así Antes de Ir usando bots O cualquier cosa O haciendo spam Así Repentino Y constante A otros canales Famosos Que Que no voy a mentir Que en alguno Lo he hecho Pero lo he hecho Porque Yo que sé Porque No sé Porque digo Ya para la desesperada En plan A ver si hay alguien O yo que sé A ver si cuela Porque hay gente Que lo hace Y lo consigue Y digo Voy a probar Y si cuela Cuela Y si no Pues ala Madre mía Cómo estoy ahora Que no paro de pillar A ver si Remontamos esto Ya De una vez Porque no es normal Lo que nos está pasando Que nos están remontando Y me veo Un poco mal Este por aquí Voy a ir por aquí Por aquí arriba A ver si veo a alguien No Ah Nada de relámpago No puede ser Vale Que buena esa Vale Esta también A ver Vale ¿Dónde está? El hombre este Aquí Siguiente Ala Como ha matado Este hombre Madre mía La cadencia Del diablo Que tiene este hombre Con la MR6 Que bajaron La cadencia Metieron un parche Ya hace un tiempo No puede ser Me como la HTX Metieron un parche Hace ya mucho tiempo Y le bajaron la cadencia La MR6 La dejaron un poco En la mierda Pero Aún así Es un arma Secundaria Muy buena Que si tienes Buen dedo Es un arma Que destroza Porque mata De tres balas Y si tienes Como he dicho Si tienes Buen dedo Para darle Al R2 Rápidamente Pues es un arma Que destroza Que está muy bien Como secundaria No Este hombre Esta vez No me va a matar Aunque a lo mejor Este sin más homo Sí No Uy Que mala Buena asistencia Aún así Ha muerto Solo me he sacado Dos UAVs Así Madre mía Que mal No me está saliendo Una partida mala Pero tampoco buena Porque voy No sé cuánto O sea Que no voy En plan Súper positivo Tampoco Voy tan mal Pero Lo que sé Este hombre Está intratable Con el francotirador Madre mía Con el colateral Y todo Que se ha marcado Este hombre Una balita Me estaba Vale No No tengo manos Ágiles Uy Que me salgo De la partida Y todo No tengo manos Ágiles Puestos en la clase Decía yo que La sacaba un poco Lenta Ni siquiera Ni siquiera me ha dado Tiempo De sacarla Uy 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 Aunque Igualmente Me da igual La voy a subir Igualmente Aunque La de por perdida Porque tampoco He quedado mal O sea Son más bien Los del equipo O sea Mira O sea 8-22 6-19 4-8 4-8 Hay que decirlo Que yo también Soy prestigio No sé cuántos Pero Yo ya llevo Un tiempo Sin jugar Aunque tampoco Estoy mal Por lo que he visto No estoy mal Pero El 39-18 Podría haber muerto menos Y los del otro equipo Bueno El prestigio 7 El del francotirador Que ha quedado bien Y todo Con el colateral Que me han pegado Muy lamentable Por eso O sea Lamentable Por mi parte No por la suya La suya la he hecho bien Y Y bueno Like Suscribiros Si queréis No estáis obligados Pero sería una gran ayuda Y hasta el próximo Video